Aquí estamos montando, estamos haciendo el montaje de dos de los hoteles de la carta después de cenar, que es el Smoke Tracer, es el segundo en el menú y el Pasión Café, que es el primero que tenemos en el menú, ese es del que le estábamos hablando anteriormente, el sabor que tiene es totalmente diferente, la canela, que le da un aroma sensacional y algo cítrico, suave, al que le guste el ron sobre todo, les recomendamos 100%, es su base, es excelente porque está hecho de tiros de canela, ron, fruta de la pasión, limón recién exprimido con aromatizado a canela. Ahora mismo les vamos a estar mostrando su preparación, ya que lo tenemos elaborado, aquí está totalmente hecho, ahora vamos a hacer el montaje del cortejo. Aquí estamos flambeando el café para aromatizar la copa. Este es el secreto de este hotel, el aroma que le da el café flambeado. los agitamos fuertemente para que coja una textura totalmente increíble. aquí servimos en un doble colado, para que no quede con grumos. y ahora el último paso y el más importante que es aromatizar el cortejo. Cuando vayamos a beber este cortejo, que la primera sensación que tengamos es el aroma de la canela. y aquí está listo para disfrutar del paladar del Pasión Café en el Limbo Val, una experiencia increíble y sensacional. ahora el segundo, estamos con mi compañero Aquilino. y aquí está listo para disfrutar del paladar 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 del Paladar. este es nuestro hotel, se llama el Small Treasures. es nuestro hotel más famoso, más vendible de los seis. por su combinación de licores. este hotel es uno de los más famosos por su increíble elaboración, sea por su licor, los sabores y la preparación que tiene este hotel, por eso es uno de los más populares que tenemos en la calle. la elaboración es como un hotel normal, pero la terminación es lo que lo hace. ser uno de los más codiciados después de la cena. y ahora viene la parte que todo el mundo anhela. unos cuantos segundos. para que nuestro hotel absorba el humo. y una vez más, aquí abrimos nuestro Smoke Treasures. y la sonrisa nunca se queda. y aquí están dos de los más codiciados hoteles que tiene este complejo. ambas. lo esperamos. el Pasión Café y el Smoke Treasures. lo esperamos para que disfruten de esta experiencia totalmente diferente en el restaurante Limbo Gourmet. lo esperamos. lo esperamos. lo esperamos. lo esperamos. lo esperamos.